Abre las puertas a un futuro mejor en Chico State. Chico State ofrece servicios de apoyo, personal bilingüe, actividades educativas, sociales y culturales en un ambiente seguro y acogedor. Además de ser una de las universidades más económicas del estado, ayuda financiera y becas están disponibles a los que califiquen. En Chico State, nuestro lema es el hoy decide el mañana. Da el primer paso hacia una vida mejor aquí. Gracias por ver el video.